¿Cómo es bailar eso? A ver... Las dos, a ver, a ver, baila. A ver, a ver, baila. A ver, a ver, a ver, baila. Valentina. Si eres amigo, pero un bebé, fue por los planitos que querés. Dale, Camila, baila. Ya se me va a dar su mano. Así como baila, si, la verdad, va. ¡Eso, viva! ¡Eso! ¿Cómo es, prima? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por favor, enseñe a las niñas. Mami, qué happy mio. A ver, gorda, ¿cómo es? Dale, Camila. ¿Cómo es el sacudo? A ver. Mami, qué happy mio. Yo lo tengo happy mio. Sí, hijo. Pura paja. Pura paja sin mala. A ver, a ver, bailen, bailen. Bailen, a ver, a ver. Dale, Camila. Dale, vale. Los hombros, los hombros. Polo, 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 polo. Esta es la lejana peño, 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 peño gesagt. ¡Eso! Augusto. ¡Eh! ¡Paraсти, Camila! ¡Ay, se acabó! ¡Ay, se acabó! ¿Se acabó? No importa, mami, ya sé saber esta otra canción. ¡Se acuerdan de la que vivimos! ¡Es en mi celular! ¡Uy, creo que llenazo, ¿no? ¡Uy! ¡Aló! ¡Cío, mami!